Ahora. Bueno, y todos me la van a sacar a la estatua. Y básicamente, seis dos equipos, uno va a estar distribuido entre el medio y un círculo que va a haber de lado, y el otro va a estar en medio, entre los dos círculos. Entonces, el equipo de medio va a tener balones y tiene que intentar pasarse la gente que está de ese equipo en los altos. Y la gente que está por aquí tiene que intervirse. Entonces, el objetivo principal es la tontería y la recepción, y también un país que está en los partidos. Entonces, voy a ir del equipo y os estoy explicando las mismas palabras. Entonces, Felipe, ve equipo, uno, dos, 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 uno. Entonces, los unos que cojan todo un aro menos dos personas. ¿Qué? Los unos que cojan todo un aro menos dos? ¿Sí? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Oh! Ponemos el color amarillo un poco más allá... ...el color amarillo, ¿eh? Ahí, ahí... Ahí está, ahí está, ahí está... Los dos aquí no pueden entrar, la gana es entrar y puede salirse la prueba ahí, ¿vale? Y los dos que están aquí en medio de limpieza, van a pasar el balón, pero los que están fuera. Lo que están en el centro es si pueden salir del centro central, es una vez que van a pasar el balón. No, no, quédate ahí mal, quédate. Y cuando los que están en el balón pasáis al medio, entonces, cargátate que todos los que están fuera estén en el medio, ¿vale? Y vosotros tenéis que evitarlo. Si se ha quedado en el medio y vosotros les pedí el brazo para que no le hagan los balones, pues estáis eliminados y quedáis puestos hasta la siguiente, ¿vale? Si se ha quedado en el medio y vosotros les pedí el brazo, ¿vale? Tienes que evitar a que el mundo desplegue le pase el balón. Cuando le estima el arma, pasáis al medio. Y intentáis seguir eliminando algo. Que luego vayas a un lado y el que va a pasar el tiempo, gana, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí, estando de afuera, podéis cambiar los diarios, pero solamente aquí está uno al lado. No podéis medirlo a alguien por la mano. Si no, ¿la cortaste más abajo? No, 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 si te quita... Ven, quita, está preocupado. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¡Gracias! 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 joy... ¡ ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! y la ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!